Hola amigos y amigas, soy el biologo Leonardo López y el día de hoy vamos a terminar de ver la unidad 5, evolución de nuestro curso de biología para examen de ingreso a universidades nacionales. Entonces, ya vimos cuáles eran las distintas teorías del origen de la vida, de cómo surgió la célula eucarionte, ya vimos las distintas teorías para la evolución y cuáles son las evidencias que tenemos de ellas. Y ahora me gustaría que abordáramos las cosas que podemos ver ahora, de qué es lo que está sucediendo con la vida después de todos estos mecanismos. Así que el tema es consecuencias de la evolución, que es lo que ocurre cuando los organismos evolucionan. Y vamos a ver tres fenómenos. Al primero le vamos a llamar evolución divergente. Imagina organismos que tienen un mismo origen, pero con el tiempo se van convirtiendo en especies distintas y que podemos observarlas morfológicamente, es decir, de su forma, de su cuerpo. La anatomía que tienen es distinta. A ese tipo de especies les vamos a llamar evolución divergente. Por ejemplo, una especie que se convierte en la especie A, B y C. Por ejemplo, ¿puedes ver cómo en las extremidades delanteras de los humanos, los murciélagos y los delfines se conservan los mismos huesos? El húmero, el júbito, el radio, los carpos, los metacarpos. Bueno, esto es porque todos debemos venir de algún origen común, tener un ancestro común entre todos nosotros, a pesar de que unos caminamos en tierra, otros viven en el agua y otros en el aire. ¿Te das cuenta? Estas evidencias anatómicas les llamaríamos órganos homólogos, porque tienen un mismo origen, pero tienen una distinta opción. Y el efecto de dar lugar a muchas especies le vamos a llamar radiación adaptativa, en donde las características de un organismo, un arquetipo viejito, dan lugar a muchas nuevas características, que son varios neotipos. La radiación adaptativa, una especie que se convierte en varias, evolución divergente, y la podemos distinguir en órganos homólogos. También pueden ocurrir cosas distintas, como por ejemplo, evolución convergente. A través de miles y miles de años, o cientos y miles de generaciones, organismos de orígenes distintos, u órganos dentro de los organismos distintos, dan lugar a la misma característica. Por ejemplo, cuando tres especies distintas, A, B y C, terminan con la misma forma hidrodinámica. Por ejemplo, los escarabajos ditícide, que son escarabajos acuáticos, que agarran esta curvatura para presentar la menor resistencia al agua. Los tiburones, que son peces cartilaginosos, y los delfines, que son mamíferos acuáticos. Te das cuenta cómo órganos análogos dan lugar a evolución convergente. Es decir, llegan a la misma solución. Es como los ojos del humano y los ojos de los pulpos, que ambos tienen la capacidad de enfocar y regular la cantidad de luz. Y ambos están formados por un tapete de células receptoras. Pero mientras que los ojos de los humanos tienen un origen nervioso, los ojos de los pulpos tienen un origen epidérmico. Es decir, mientras que nosotros en los nervios, en los pulpos de la piel. Y los órganos análogos. Cuando, por ejemplo, dos órganos desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente. A mí en particular, me gustan los que tienen que ver con la coevolución. Por ejemplo, la longitud de estas orquídeas fue encontrada por primera vez en Sudamérica por el Barmón Humboldt. Que la describió. Y desde ese entonces dijo, bueno, para que una flor como esta exista, con un nectario tan tan largo. Debe existir una mariposa que tenga un aparato succionado, una trompa lo suficientemente larga para llegar hasta el final. Desgraciadamente, en toda su vida nunca la alcanzó a ver. Sin embargo, muchos años después, decenas de años después. Alguien fue capaz de tomar la fotografía de esta mariposa, de esta polilla nocturna. Polinizando a la flor. ¿Y qué creen? Justamente tenía ese hocico tan largo. Bueno, el hecho de que para sobrevivir esta orquídea solamente pueda ser polinizada por esta especie de palomilla. Es el tipo de acción a la que le podemos llamar coevolución. Aunque cumplen la misma función, vienen de órganos distintos. Y van dando lugar a un momento en el que incluso ya no podrían sobrevivir. Y las adaptaciones que dan lugar a la evolución pueden ser de tres tipos. Pueden ser morfológicas, fisiológicas o etológicas. Esto quiere decir en la forma del cuerpo de los organismos. En cómo funciona por dentro y cómo interactúa con el exterior. Y en cómo se comporta ya sea con otros organismos o con los organismos de su misma especie. Este tipo de adaptaciones son distintas si los organismos viven en ambientes estables o en ambientes cambiables. En ambientes estables, las características que funcionan tienden a conservarse. Mientras que en ambientes cambiantes, se impulsan los cambios para que la evolución encuentre la forma más apta a esos cambios. Por ejemplo, hay ambientes constantes como los océanos. En donde cambian muy poco las condiciones de temperatura, de humedad, salinidad, presión. En donde las especies que están bien adaptadas se contienen y se mantienen vivas con formas originales. Muy parecidas a las que se conocieron en periodos previos de la evolución. Por ejemplo, de las casuelitas. Este organismo reciente que conocemos hoy es muy muy parecido a los fósiles que conocemos incluso desde el Cámbrico. O sea, cientos de miles de años de evolución. Y sin embargo, se conservan las formas porque les permiten sobrevivir y reproducirse. O plantas que también son consideradas fósiles vivientes como el Ginkgo biloba. Que actualmente se utiliza porque tiene la posibilidad de presentar ciertos nutrientes y ciertas actividades que tienen valor médico. Y se cultiva mucho. Pero bueno, la ventaja es que las hojas de estas flores, de estos árboles y las frutas son muy parecidas a sus fósiles. Es decir, han cambiado muy poco. Les llamamos fósiles vivientes. Existen adaptaciones a ambientes cambiantes en donde las especies que no sufren cambios genéticos, pues no se pueden adaptar y se extinguen. Por ejemplo, en este caso a mí me gustaría llamar mucho la atención sobre las vaquitas marinas. Las vaquitas marinas son un organismo endémico de México, no se encuentran en ningún otro país. Y las vaquitas marinas están adaptadas para vivir exclusivamente en el mar de Cortés, cerca de la península de Baja California. Y estos organismos son súper especiales porque están adaptados exclusivamente a las características de donde están. No pueden vivir en otras partes. Y si no son capaces de cambiar rápidamente, corren el riesgo de extinguirse. También les pasa, por ejemplo, a organismos que dependen mucho de las características del medio. Por ejemplo, tú sabes que los anfibios se llaman anfibios porque tienen la opción de vivir en zonas con agua y zonas secas. Por ejemplo, para reproducirse, todos requieren de agua. Y si las condiciones de salinidad, pH, temperatura o disponibilidad de agua varían, se ven amenazados y pueden morir. De hecho, gran cantidad de especies de anfibios están amenazados. Y el hecho de que sean tan sensibles a esas características hace que algunos investigadores propongan que sean utilizados como indicadores. Especies indicadoras que si desaparecen, probablemente nos estén anunciando que algo esté funcionando muy mal en el ecosistema. Las adaptaciones morfológicas que se pueden dar son tan impresionantes como estas. Por ejemplo, la forma de las células de la jirafa se endurecen tanto que les permiten arrancar hojas de los árboles a pesar de que estos tengan espinas muy duras y puntiagudas. Es una adaptación morfológica. Existen adaptaciones morfológicas que le permiten a los animales como esta polilla confundirse con su entorno, especialmente con entornos inertes. A este efecto se les llama cripsis. O existen animales como esta serpiente coralillo, que con sus colores vivos, rojo y amarillo, señalan de inmediato a todas las que están alrededor, Soy venenoso, den cuidado conmigo. E incluso existen efectos como el del mimetismo, donde una especie falsa coralillo imita los colores de la especie venenosa para que otros organismos no le hagan daño. Existen adaptaciones fisiológicas. Por ejemplo, características de cómo funciona el cuerpo que le permiten a organismos como el tiburón toro vivir en agua dulce y que cuando sube el agua cambian su función fisiológica para que en el agua más a la del mar puedan seguir sobreviviendo. Y esto les permite encontrar hábitats que normalmente no estarían disponibles para otros tiburones. Existen adaptaciones de comportamiento, como por ejemplo, los ñus que emigran de la llanura africana para encontrar alimento, lo hacen siempre en cierta temporada y son devorados por los depredadores cuando pasan por ahí. Pero estas adaptaciones ecológicas, etológicas, es decir, estos comportamientos codificados en sus genes, les permiten seguir la variación de diferentes zonas en donde van teniendo alimento en diferentes partes del año para moverse a lo largo del continente. Así que, como efecto de la evolución, lo que tenemos es una amplia biodiversidad. La gran variación de formas de vida que están sobre el planeta le llamamos bio-vida-diversidad. Y gracias a Carlos Linneo, tenemos la forma de clasificarlos en un sistema que se llama el Sistema de Clasificación Taxonómica Binomial de Carlos Linneo. Aprendete el nombre porque este es muy importante. Gracias a los hallazgos de Carlos Linneo, tenemos tres características que nos permiten clasificar a todos los seres vivos sobre la Tierra. El Sistema de Clasificación Taxonómica de Carlos Linneo es jerárquico, binomial y latinizado. Jerárquico significa que está organizado por niveles. Binomial significa que con un nombre compuesto de dos características, el género y la especie, le puedes dar nombre a todas las especies sobre la paz de la Tierra. Y latinizado, utilizó el latín como una lengua muerta para que estuviera escritos los nombres en una lengua que ya no cambie con el uso de las personas, sino que todos los científicos en la Tierra pudieran referirse a lo mismo utilizando las mismas palabras. Cuando Carlos Linneo publicó su Sistema Natural en tres reinos de la naturaleza, según las clases, órdenes, géneros y especies con características y diferencias sinónimos y lugares, explicó las reglas con las que iba a clasificar a todo lo vivo y a todo lo inerte. Y una de las cosas interesantes es que tenía estas tres características. Era jerárquico, podía clasificar en distintos niveles. Era binomial, tenía dos nombres que formaban el nombre científico, el nombre del género y el nombre de la especie, o el epiteto genérico y el epiteto específico. Y por supuesto, para darle la posibilidad de saber quién lo había descrito, tenían las siglas del autor en el caso de Linneo, todas las especies descritas por él tienen la letra L. Y debían estar en un idioma que no cambiara con el uso y con el tiempo. Entonces, decidió que este idioma sería el latín. ¿Qué es lo que logró? Y esto es interesante. Cuando Linneo propone su sistema de clasificación binomial, pues creíamos que todas las especies eran iguales y no cambiaban a lo largo del tiempo. Y entonces la idea fue empezar a separarlos por los que eran iguales y los que eran diferentes, en una especie de cajas de categorías. Y a esas categorías las llamo niveles. Y ahora, con la teoría propuesta por Darwin y Wallace, sabemos que en realidad son unidades de la evolución. Cada especie va cambiando a lo largo del tiempo. Así que el objetivo del taxónomo, la persona que clasifica a los seres vivos, es poder utilizar este sistema para darle nombre a las unidades de la evolución, a las especies. Ahora, quiero que pienses en este gráfico. Piensa en todas las plantas. El reino de las plantas, más de 275 mil especies, de las cuales podemos pensar en el film tracheofita, que nos incluye aproximadamente un cuarto de millón de especies. De esos, el orden angiosperras, es decir, las plantas con flores, aproximadamente 235 mil especies. De ellas, el orden rosales, que contiene aproximadamente 18 mil especies. De ellas, la familia rosácea, con 3 mil 500 especies. Y de esos, solamente las que son del género rosa, aproximadamente 5 mil especies. Y de esos, rosa gálica es la que conocemos. Puedes ver cómo los distintos niveles nos ayudan a reconocer hasta que llegamos a un nivel tan específico que le podemos dar un nombre único a cada especie. Esa fue la genialidad del sistema de clasificación binomial del INEO. Ahora, con el hallazgo de Darwin y Wallace, de que la vida evoluciona y cambia, también empezamos a buscar mejores formas de clasificar a la vida. Y una de las cosas que ocurrió es que ahora queremos una exigencia que es bien importante, que la clasificación que tenemos en la vida respete incluso su historia evolutiva. Pero no me voy a meter más en eso porque no viene en tu examen, pero esto se pone muy interesante, al grado que cuando LINEO propuso su sistema de clasificación, para los seres vivos constituía dos cosas, por ejemplo, los vegetales y los animales. Dos reinos. Pero Heckel poco después propuso tres, Chatham propuso que eran dos, pero eran diferentes de los que se habían mostrado, Comparland propuso cuatro reinos, Whitaker propuso cinco reinos, Just dijo, son tres dominios, Cavalier Smith dijeron seis reinos. ¡Ah! Esto sigue y sigue y sigue cambiando. En tu examen de admisión, te van a preguntar solamente por la clasificación de cinco reinos vivos de Whitaker en 1969. Pero, en realidad, esto es una cosa muy cambiante y que con el tiempo te vas a dar cuenta que va a seguir discutiéndose hasta que encontremos una clasificación de la vida que nos represente también su historia evolutiva. La parte importante de ahorita es que tú aprendas que con el sistema de clasificación binomial de LINEO, que es jerárquico, binomial y latinizado, podemos clasificar a las más de 1.9 millones de especies conocidas por la ciencia. Casi dos millones de especies que los científicos han descrito en un documento publicado. Pero, en realidad, podrían ser tantas como tres o diez, cien millones de especies. O sea, todavía no hemos ni empezado a conocer la gran variedad de la vida que hay. Así que, vamos a ver cómo ocurrió. Para 1886, Heckel propuso que había tres reinos. Ya no los dos que decía LINEO, plantas y animales, sino que Heckel reconoció que debía haber una rama de los vegetales, una rama de los animales y una rama de los organismos protistas. ¿Te acuerdas de los protistas? Células eucariotas, unicelulares, pero que ya eran muy diversos. ¿Ok? Pequeños animalitos microscópicos. Fantástico. Resulta que, en 1969, Robert Whittaker, en lugar de fijarse solamente en las características físicas, empezó a hablar de la complejidad celular. ¿Qué tan complejo era el organismo? ¿Cuáles eran sus formas de nutrirse? ¿Y el nivel trófico en el que ocupaban? Y entonces él describió cinco reinos vivos. El reino moneras de las bacterias, el reino protista de los protosuarios, el reino de los hongos o fungi, el reino animalia de los animales y el reino plantae de las plantas. Juan Duguz y otros colaboradores en 1977 empezaron a analizar ya no solo las características de complejidad y de comportamiento de los organismos o su nivel trófico, sino que se empezaron a fijar en la secuencia de ADN y encontraron que había tres grandes grupos de células distintas que debían tener un origen común. Las bacterias, las arqueobacterias y los células eucariontes. De hecho, en este árbol de la vida, la ramita más hacia abajo tiene al que consideramos un ancestro celular único más antiguo. Por sus siglas en inglés, LUCA, Last Unit Cellular Ancestor. LUCA, en algún lugar, debió dar lugar a los virus y la historia de los virus es bien interesante. Tenemos científicos en México que están desarrollando investigación muy importante acerca de cómo surgieron los virus y cómo se hicieron parásitos de la vida. Eso te garantizo que va a dar mucho de qué hablar en los siguientes años y va a proporcionar mucho trabajo para nuevos científicos. Entonces, vale la pena trabajarlo. GUS aportó entonces que había tres grandes dominios en los que se podían acomodar los cinco reinos de la vida y normalmente suele ser pregunta de examen. Entonces, ¿qué es lo que quiero que aprendamos a pensar? Estoy seguro que conoces organismos que tienen características similares. Pongamos, por ejemplo, ¿tú sabes qué es un animal? Bueno, un animal lo podemos pensar rápidamente, se come a otros, no hace fotosíntesis, tiene células eucariontas, del filo cordata, es decir, tiene un sistema nervioso central y un cerebro. De la clase mamalia, es decir, que alimenta a sus hijos por mamas y tiene desarrollo embrionario, presenta pelos, del orden carnívora, que específicamente está diseñado como un depredador. De la familia félide, que además tiene ciertas características, tú puedes pensar en las garras, en los ojos, en la disposición de los huesos, en los bigotes, ¿sí, verdad? Del género pantera. ¡Eh! Ya te van a salir algunas características, ¿verdad? Ya estás pensando algunas. De la especie pantera, creo que tú lo puedes conocer. ¿Te diste cuenta cómo fuimos utilizando las características para irnos acomodando en distintos niveles? Esto es bien interesante. Por ejemplo, en un continente está pantera leo. En Asia está pantera tigris. Seguro que conoces su nombre tradicional. En América está pantera honka. Si te fijas, los tres comparten el nombre genérico. Pantera, pantera, pantera. Pero, existen cada uno distinto. Dentro de la familia félide, encontramos, por ejemplo, otro género que tú puedes conocer. El félix. Por ejemplo, félix catus, el gato doméstico. O incluso, lynx. El lince. En México tenemos a lynx rufus. Entonces, no sé si te puedes dar cuenta. Este sistema de información, lo que nos hace es que no solamente acomoda en niveles a los organismos por similitudes y diferencias, sino que además nos aporta información de ellos. Si tú hubieras vivido toda tu vida en América y llegaras por primera vez a África y ves a pantera león, león, de inmediato tu referencia te llevaría a decir, si tenemos el género pantera, tiene todas estas características, tiene todas las características de la familia félida, tiene todas las características del orden camígola, tiene todas las características de la clase animalia, todas las características del pilum cordata y todas las del reino animalia. Nos ayuda no solo a identificar específicamente a cada organismo con un solo nombre, sino que además nos hace referencia a toda la información común a su historia evolutiva. Así que, uno de los objetivos más importantes de la taxonomía es que nos permite reconocer, describir y dar nombres a las especies y a los taxones super específicos. Así que, si tú te puedes imaginar los tres dominios, el reino, el filum, la clase, el orden, la familia, el género y la especie, te puedes dar cuenta que es como cajitas de información que adentro tienen cajitas de información que adentro tienen cajitas de información y a eso le llamamos niveles taxonómicos. Dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie, excepto quizás en el nivel de clase que en el reino de las plantas se llama división. Los otros objetivos de la taxonomía son reconstruir la historia evolutiva de los organismos, es decir, nos ayudan a entender cómo fue que surgieron y lo que tratamos de hacer en esas cajitas es que además respeten su historia evolutiva, que cada uno de esos niveles nos represente en un momento en el que el árbol de la vida se fue abriendo de otro lugar a radiaciones adaptativas que crearon a nuevas especies. Así que, para entender nuevamente este sistema de clasificación binomial como un sistema de información que nos permite recuperar la historia evolutiva de los organismos podemos ver que cada una de las cajitas nos va diciendo cómo se fue dividiendo el árbol de la vida para dar lugar primero al dominio eucaria, es decir, con células eucariontas, al reino animal de organismos que tienen mitocondrias que son heterótrofos, del filum cordata, es decir, que tienen espina dorsal, del sufilum vertebrata que protegen esa espina dorsal con huesos internos, esqueleto interno, de la superclase tetrápoda que además tienen cuatro extremidades, es decir, sin contar a los peces, de la clase mamalia, es decir, organismos que tenemos glándulas mamarias para alimentar a nuestras crías, tenemos desarrollo embrionario interno y pelos cubriendo todo el cuerpo, del orden primates que llegamos a caminar con extremidades este, ¿cómo se llaman? inferiores y parados como los orangutanes de la superfamilia hominoidea que se divide en la familia homínide que tiene dos subfamilias, la subfamilia pongonide donde está el pongo SP el orangután y donde está la subfamilia homínide donde encontramos dos cajitas de género homo y el género astralopitecus si te fijas australopitecus no sería nuestro antecesor sino como que una especie hermana mientras que los homo el género homo si incluye a tres especies juntas que son homo erectus homo habilis y homo sapiens ahora si te das cuenta las cajitas nos reúnen no solamente semejanzas y nos separan diferencias sino que además nos dicen que los que estamos dentro de una misma cajita compartimos un origen común es así como tratamos de que este sistema de clasificación binomial propuesto por Lineo sea un sistema que respete la historia natural de los organismos y lo vamos a utilizar para reconocer la biodiversidad de la vida en cinco reinos vivos el reino monera que son organismos trocariontas ya te acuerdas de las estructuras de la célula sin organelos con un anillo de ADN en el centro que realiza todas sus reacciones metabólicas dentro del citoplasma ¿sí? normalmente unicelulares o que llegan a formar colonias protistas o de los protozoarios que son organismos eucariontas que pueden ser tanto unicelulares como pulicelulares casi todos ellos microscópicos y que no tienen tejidos como las amivas o las y el reino hongos o fungic que existen hongos microscópicos y hongos macroscópicos todos son eucariotas pero son heterótropos la mayoría de ellos descomponen a otros organismos para alimentarse el reino plantas que incluye a todas las plantas es eucariota es pluricelular ya presenta tejidos y órganos y son autótropos son los únicos que tienen cloroplastos con los ejemplos que tenemos ahí y los animales que tienen células eucariotas que son pluricelulares que ya tienen tejidos tienen incluso órganos aparatos y sistemas y son heterótropos y mucho ojo la diapositiva que te estoy presentando divide de forma no natural a los animales en vertebrados e invertebrados a que me refiero con no natural que no necesariamente respeta su historia evolutiva sin embargo es una clasificación que se ha utilizado mucho y que nos ayuda rápidamente a clasificar los organismos que más comúnmente nos encontramos los invertebrados los clasifica entre los que no tienen patas como las esponjas los elenterados como los corales los medusas gusanos redondos planos y anillados equinodermos como las estrellas de mar o los erizos de mar y moluscos como los caracoles o como los pulpos y los calamares de los que si tienen patas articuladas es decir los artrópodos como los crustáceos las langostas las jaidas los camarones que nos comemos los miriápodos cien pies y mil pies los arácnidos que incluyen este arañas y escorpiones y los insectos que normalmente tienen tres pares de patas dos antenas y dos pares de alas a estos les llamaríamos invertebrados mientras que los vertebrados los dividiríamos entre los que son homeotermos y los que son coiquilotermos es decir los que son de sangre fría y sangre caliente los que necesitan regular su temperatura dependiendo del medio como los peces los anfibios los reptiles y los que son homeotermos o de sangre caliente como las aves y los mamíferos ok espero que no venga ninguna pregunta de esta pero por si vienen ya tienes una pista de qué es lo que te están preguntando características que lo separan entre animales vertebrados e invertebrados así que si llegan a pedírtelo esta tabla te va a ayudar a separar las características de los cinco renos yo te recomiendo que le saques una foto un screenshot y que lo estudies detalladamente porque las características que tienen estos organismos son diferentes para cada uno por ejemplo las moneras son las únicas con células prokaryotes todos los demás protistas hongos plantas y animales son células eucariotas solo las moneras tienen ADN circular y son unicelulares completamente porque los protistas los hongos las plantas y los animales todos tienen ADN lineal y a veces con varios cromosomas los protistas son unicelulares o pluricelulares los hongos son unicelulares o pluricelulares pero las plantas y los animales si son pluricelulares existe nutrición autótrofa y heterótrofa en moneras y protistas en los hongos existe nutrición heterótrofa al igual que en las plantas que en los animales pero las plantas son autótrofas mientras que moneras y protistas pueden tener uso de energía química o luminosa los hongos solo utilizan la energía química las plantas solo unicelulares y los animales solo energía química mientras que la reproducción puede ser asexual en todos menos en los animales el sexo aparece desde los protistas los hongos y las plantas mientras que no existen tejidos diferenciados en las moneras los protistas y los hongos en las plantas y los animales si existen tejidos diferenciados los únicos organismos que tienen pared celular son las bacterias o monera los hongos o fungi y las plantas en los otros no existen y la movilidad puede estar en todos excepto en los hongos y en las plantas estas características estudiadas en detalle pensando cada uno de los ejemplos que viste en las diapositivas te va a ayudar a separar o a tener una idea clara de lo que es la biodiversidad sobre nuestro planeta y porque es importante tener un sistema de clasificación binomial que sea jerárquico binomial y latinizado para darle nombre a cualquier especie que esté sobre la tierra y poder reconocerla y con ello rescatar su historia evolutiva así que como te darás cuenta con esto cerramos todo el tema de evolución y yo espero que el siguiente tema con el que acabamos que es el ambiente los seres vivos y su ambiente o ecología nos ayude a tener una idea clara de todo lo que podemos aprender y utilizar de biología para el resto de nuestra vida por lo pronto me despido espero que la pasen muy bonito y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.